Este panel que es fundamental para la reconstrucción del tejido social de nuestro país. Este es el panel titulado Reparación Integral, que contará con Ana María Reyes, José Falcone, Óscar David Montero y Ana Manuela Ochoa. La Ley de Víctimas del 2011 exigió la creación de un programa integral de reparación patrocinado por el Estado para las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos. Los conceptos de justicia, verdad, dignidad y reconciliación son fundamentales para este programa, incluyendo reparaciones materiales y simbólicas como la restitución económica y de derechos, la preservación de la memoria histórica, la restauración de la dignidad de las víctimas y la garantía a la no repetición. Este año se presentará una perspectiva desde el Poder Judicial, esta es la Jurisdicción Especial para la Paz, las víctimas y los académicos que estudian el conflicto y sus consecuencias. Óscar David Montero de la Rosa es dirigente y líder del pueblo cancuamo y del movimiento indígena colombiano, defensor de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Colombia, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente desarrolla su activismo en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y es asesor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, en la Consejería de los Derechos de los Pueblos Indígenas, de los Derechos Humanos y la Paz, donde además es coordinador del Informe Nacional de Memoria Histórica de las Afectaciones Individuales y Colectivas de los Pueblos Indígenas en el Marco del Conflicto Armado Social y Político. Por otra parte, José Luis Falcón es profesor de Arte Latinoamericano en el Departamento de Historia del Arte y Arquitectura de la Universidad de Brandeis. Desde 2010 y hasta 2017, fue miembro del Departamento de Historia del Arte y Arquitectura de la Universidad de Harvard, donde recibió su doctorado en Lenguas Romances y en Literatura en 2010. En los Estados Unidos fue nombrado profesor visitante en el Departamento de Historia del Arte y Arquitectura en la Universidad de Boston en la primavera de 2016. En América Latina ha sido profesor visitante en la Universidad de Chile, en la Universidad de Colombia, en la Universidad de San Carlos de Guatemala y en la Universidad de Costa Rica. Nuestra moderadora, Ana María Reyes, es profesora asistente en Historia del Arte Latinoamericano en nuestra querida Universidad de Boston. Es investigadora asociada en la Universidad de Harvard y miembro fundador del proyecto de investigación de reparaciones simbólicas. Su investigación se centra en temas de conmemoración de víctimas, en producción cultural como activismo y discriminación social como violencia representativa en el arte latinoamericano. Para iniciar, comenzará su presentación la magistrada Ana Manuela Ochoa Arias. Ella es indígena, cancuama, abogada con amplios conocimientos en derechos humanos, derecho internacional humanitario, políticas públicas, derechos de los pueblos indígenas y derechos de las mujeres indígenas. En esta última institución trabajó durante dos años en la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Su trabajo siempre ha estado vinculado a temas relacionados con la defensa, promoción y promoción de los derechos humanos, en especial en los derechos de los pueblos indígenas. Es fundadora de la Comunidad de Juristas Indígenas, Agucaut Acubadaura. Actualmente es magistrada del Tribunal de Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz y allí integra la sección del reconocimiento de verdad y responsabilidad. Recibamos entonces a nuestro panel con un aplauso. Buenos días para todos y para todas. Yo, en primer lugar, quisiera agradecerles por esta invitación, por estar aquí hoy, domingo. Yo creo que para muchos es un esfuerzo estar en este lugar para escucharnos a nosotros y para pensar con nosotros algunas estrategias de articulación y materialización de estas políticas en Colombia. Yo voy a hacer una presentación muy rápida para dar un poco de tiempo a las preguntas que tiene Ana María preparada para nosotros y a ustedes también para que esto sea realmente una conversación. Y vamos a empezar a hablar entonces del derecho a la reparación integral en Colombia. Y yo quiero hacer énfasis en ese concepto de integralidad porque creo que es muy importante. Y creo además que es muy importante porque los pueblos indígenas sabemos muy bien de qué hablamos cuando hablamos de integralidad. Este derecho es un derecho que está consagrado en Colombia, no con el acuerdo y no con la ley 1448. Este es un derecho que está consagrado desde la Constitución Política en 1991. Es decir, hace más de 22 años ya hablábamos de este derecho en Colombia, integrado en una norma muy importante que es la Constitución del 91. Y está consagrado como una forma de reparar a las víctimas cuando habían sido objetos de algún delito. Este derecho está consagrado específicamente en el artículo 150 de la Constitución que también habla de la justicia restaurativa. Digamos, son conceptos que ya aparecían ahí y que no fueron muy desarrollados posteriormente. Y solo después este derecho aparece en una norma también muy importante para Colombia que es la ley 975. Esa ley es de 2005 y se estableció en Colombia básicamente para todo el proceso de reincorporación de los grupos armados organizados al margen de la ley. Esa ley se conoce en Colombia como la ley de justicia y paz. Y aunque en general la ley habla poco de reparación integral, o sea, se refiere más a la reparación, sí define qué contiene ese derecho. Y dice que ese derecho a la reparación está integrado por la indemnización, la restitución, las garantías de no repetición. Es decir, yo creo que sí, digamos, estaba hablando de la reparación, pero como que se cuidó un poco la norma de hablar de la reparación integral. Posteriormente, y yo creo que es la, porque así lo mencionaron en la presentación, aparece la ley 1448 de 2010, que es una de las leyes más importantes para la implementación o para esa transición a la paz en su momento. La ley 1448 se encargó entonces de desarrollar con mucha más fuerza ese concepto de reparación integral. Junto con la ley 1448, están también los decretos 4633, 4634 y 4635. Y seguramente ustedes dicen, mira, nosotros no nos vamos a acordar de esos decretos, y para qué mencionan tantos números, tantas leyes. Pero para nosotros esos decretos, por ejemplo, son una reivindicación muy importante, porque en esos decretos está el enfoque étnico de la reparación integral en Colombia. Es decir, esos decretos fueron consultados con los pueblos indígenas, afrodescendientes y RON, y ahí está contenida un poco nuestra concepción de reparación. Y más adelante, espero tener un poco de tiempo para hablarles de algunos contenidos importantes que tienen esos decretos en materia de reparación, que es muy distinto a cómo se concibe en general. La ley 1448, para volver a esa ley, es una ley bastante sofisticada, una ley muy bien pensada, muy sofisticada. Ustedes ahí en la diapositiva están viendo cómo está integrado algo que creó la ley 1448, que es el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Así se llama. Y ese sistema es un sistema que combina decisiones de alta política, combina la coordinación entre sectores, la coordinación territorial, y también instaura la participación de las víctimas. Es decir, si uno ve todo ese sistema, uno diría que es un sistema bueno, importante, y que seguramente con algo así la ley 1448, con sus decretos, se estaría cumpliendo. Sin embargo, eso no es así. Es decir, ahí están algunas de las promesas incumplidas de esa ley 1448. Es decir, aunque establece, por ejemplo, la reparación integral, la ley se concentra fuertemente en las indemnizaciones administrativas, en algunos casos. Y otra de las dificultades que tiene para efectos de esa reparación integral es la persistencia del conflicto. Es decir, ayer lo escucharon ustedes en alguna de las diapositivas, que lo escucharon, lo vieron en alguna de las diapositivas, y es que en Colombia el conflicto persiste. Y así es muy difícil reparar. Y lo otro que es bastante complicado es que en muchos de los lugares en donde se ha presentado el conflicto armado, ¿ya? ¿Tan rápido? Muchos de los lugares en donde se ha presentado el conflicto armado son los lugares más pobres y donde los niveles de cumplimiento de derechos a educación, salud, vivienda, son los más bajos. Por eso a mí, por ejemplo, me parecía muy importante la realización de este evento en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque finalmente la gente que fue víctima del conflicto armado es la gente que está más atrás en esos desarrollos de objetivos sostenibles. Es decir, es muy importante entonces poder conectar estas reparaciones con esos objetivos de desarrollo sostenible. Yo le cedo mi tiempo a Ana Manuela, o sea, que... Yo también iba a decir lo mismo. Por favor. No, no, no. Yo también iba a decir lo mismo. Sí, hay que escuchar a la magistrada. Nosotros hacemos una par de preguntitas en cualquier caso. ¿Ok? Por favor. Pues, no sé si ustedes quieren. Bien, con respecto a los decretos 46.33, 46.34 y 46.35 de 2011, lo que quiero contarles de esos decretos es como cuando los escribimos nosotros, porque esos decretos fueron escritos por los pueblos indígenas. Nos repensamos varios de los conceptos que están ahí. Y nosotros empezamos, por ejemplo, por pensarnos qué es esto de la reparación para los pueblos indígenas, qué significa. Y una de las cosas que hemos hecho en los pueblos indígenas es darle contenido a los derechos, desde lo que nosotros sentimos, desde nuestras necesidades. Porque, digamos, hay, y seguramente lo vamos a ver en algún momento de la conversación, hay muchos conceptos que en los idiomas de los pueblos indígenas no aparecen. Solamente, por ejemplo, ahora que estamos en la jurisdicción especial para la paz, el concepto de perdón en algunos pueblos indígenas no existe. Esto de, mejor dicho, hay muchos conceptos que no existen, pero el de reparación integral es un concepto que en algunos idiomas no aparecía. Y entonces empezamos a preguntarnos esto qué significa para los pueblos indígenas. Y la mayoría de los pueblos indígenas en esos seis meses que tuvimos de consulta hablaban de la reparación asociada a asuntos materiales. Es decir, la gente decía, tú puedes reparar una casa, tú puedes reparar una grabadora, tú puedes reparar un radio, pero tú la vida no la puedes reparar. Es decir, una violencia sexual no la puedes reparar. Entonces empezamos a decirles, bueno, entonces, ¿cómo definimos el concepto de reparación? Y la gente nos dijo una cosa que aparece en una norma de la República, en una ley de nuestro país, y es que la reparación es el restablecimiento del equilibrio y la armonía. Nos decían, es que cuando una persona, cuando pasa esto, lo que pasa es que la persona se desarmoniza, se desequilibra. Entonces, lo que hay que hacer es restablecer ese equilibrio y esa armonía. Y eso aparece en nuestro decreto. Otra de las, de los asuntos que aparecen en esa norma, para mí son súper importantes, es este de que el territorio es víctima, donde a todas las partes del país que fuimos, la gente siempre nos dijo, el territorio siente. Y ayer lo decían aquí Isabel y lo decía el gobernador. Para nosotros el territorio es una persona, y es una persona mujer, es un ser, es vivo. Porque nosotros no entendemos como algo que produce vida, que produce agua, que produce aire, es algo que no tiene vida. Es decir, para nosotros el territorio siente. Entonces, uno de los conceptos que aparecen en esta definición de víctimas, es que el territorio es víctima, y ahí tuvimos una discusión interesante con el gobierno. El gobierno siempre dijo, nosotros no podemos hablar porque es que eso es darle vida o asociar un concepto que siempre ha estado asociado a personas a algo que es el territorio. Entonces, nos tocó en esa negociación decir, para los pueblos indígenas, el territorio es víctima, teniendo en cuenta su cosmovisión y el vínculo especial y colectivo que los une con la madre tierra. Y ese es un concepto que, hasta donde yo recuerdo, no aparece en ningún otro instrumento jurídico en la región. Otro de los conceptos importantes que aparecen en el decreto ley 4633 es este de ley de origen, derecho propio, derecho mayor. Esta es la fuente del derecho para nosotros, es la fuente de nuestra cosmovisión y de la cosmovisión indígena. Por eso aparece acá y para nosotros aparece como una fuente importante, no solamente en el derecho propio, sino ya también en el derecho ordinario. Y esto lo que significa es que las cosas funcionan, mejor dicho, la ley de origen lo que dice al final es que las cosas están escritas en la naturaleza. Por eso los pueblos indígenas no están de acuerdo con las represas, porque una represa es cambiar la ley natural de ese lugar, por ejemplo, de ese río. En eso consiste, tiene un nivel de profundidad muchísimo mayor, que lo explican sobre todo en la Sierra Nevada, los mamos de la sierra, y que nosotros hemos tratado de traducirlo. Yo creo que de las dos cosas que he mencionado, que son la ley 1448 y los decretos 4633, el énfasis está en la necesidad de que eso se cumpla y en la necesidad de que se articule. Es decir, tenemos unas normas que consagran el derecho a la reparación integral de la forma en que, por ejemplo, los pueblos indígenas queremos. Es decir, nosotros no tenemos ningún problema en cómo están escritas esas normas. Ahí están nuestras concepciones. La ley 1448 está muy bien diseñada. La institucionalidad de la ley 1448 está bien diseñada. El problema en Colombia de estas normas es de cumplimiento y de la necesidad de articulación. Eso es lo más importante. Ayer, cuando llegué a este lugar, el gobernador Jaime Arias, que estaba acá, me habló de un asunto que es de mucha trascendencia en los pueblos étnicos. Él me habló de la materialización. Me dijo, ¿sabe qué dicen los mamos de la sierra? ¿Qué fue lo más difícil cuando se creó el mundo? Y le pregunté, ¿qué? Me dijo, la materialización. La mayor preocupación de nuestros ancestros, los creadores del mundo, para nosotros, en nuestra cosmovisión, era que cuando las cosas se crearan, no se fuera a formar un desorden al materializarse. Y yo creo que, y para mí eso ayer fue muy disiente, porque lo difícil en mi país es que las cosas se materialicen, es que las cosas se implementen, es que las cosas, es que haya una articulación. Aquí cada quien hace por su lado. Las instituciones no se conversan. Una de las grandes dificultades, por ejemplo, que tiene la ley 1448, con toda la institucionalidad que fue creada, es que cuando se reunían, solo se reunían para contar lo que cada uno estaba haciendo. Pero no para articularse. El acuerdo final de paz, que es una de las cosas que a mí me convocan, yo creo en el acuerdo final de paz, y creo en el acuerdo final de paz por una cosa muy sencilla. Cuando yo estaba chiquita, en la Sierra Nevada de Santa Marta, si había una cosa que yo anhelaba, eran los pactos que se hacían de no agresión, y los pactos de no muerte, en un periodo de tiempo que era más o menos diciembre. En esa época, la guerrilla y los otros grupos armados pactaban que no iban a matar personas en la carretera. Y para mí esos pactos me daban tranquilidad, nos permitían dormir tranquilos, nos permitían volver a dormir en la casa, por ejemplo. Y cómo entonces no estar en un acuerdo como este, en un pacto como este, que nos da la posibilidad de una paz mucho más amplia, más sostenible y de más largo aliento. Entonces, yo creo en esto por eso. Y por muchas otras cosas, pero sobre todo creo en eso. Ese acuerdo final de paz tiene seis puntos. Ayer ustedes los escucharon. Yo no me voy a referir a cada uno de los puntos. Solo quisiera hacer énfasis en el punto cinco, que es el punto de víctimas. Porque ese de víctimas crea ese punto, el punto número cinco del acuerdo final para la paz, crea el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y ese sistema integral, como ustedes saben, tiene tres instituciones importantes. La Comisión de la Verdad, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la jurisdicción especial para la paz, que es donde yo estoy. Y contiene además unas medidas, que son la reparación integral para la construcción de la paz y las garantías de no repetición. Los tres primeros, por supuesto, tienen una institucionalidad creada ya, que está funcionando, creada con el acuerdo de paz. Tienen unos responsables, unos directores, unos presidentes, pero las garantías de no repetición, en cambio, están en una indeterminación normativa mucho más grande. Se supone que estas garantías de no repetición tienen que garantizarse con todo lo que hagamos, todas las instituciones y con todas las medidas. Y la reparación integral tiene que articularse con el sistema integral del que hablé hace un rato. La dificultad, por ejemplo, es que ese sistema integral que fue creado con la ley 1448, esa ley tiene una vigencia. Y la vigencia termina en 2021, la vigencia de esa ley 1448. Entonces, hay unas partes del acuerdo que si no hacemos algo por la vigencia de esa ley 1448, por ejemplo, por promoverla, se puede quedar coja esa parte de la reparación integral. Digamos que, como se vio en el acuerdo final para la paz, ese sistema integral de verdad, justicia y reparación con el acuerdo, debería ser una oportunidad para soportarse o para fortalecerse, si se quiere, esas medidas de reparación que ya existían. Digamos que aquí, como ven, lo importante es que todo esté articulado y que todas estén funcionando. Eso es, digamos, lo más importante de todo este sistema. El acuerdo tiene unos puntos específicos sobre el tema de reparación. Digamos, es casi que unos puntos que podrían, que deberían funcionar, pero para eso se requiere que todo el acuerdo funcione. Es decir, se requiere que la reforma rural integral, que es el primer punto, funcione. Se requiere que todas las patas del acuerdo funcionen para que pueda funcionar y para que podamos sacar adelante y para que podamos tener de verdad una paz estable, sostenible y duradera, como lo establece el acuerdo. El acuerdo en materia de reparación establece unos actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva. Ya han habido algunos actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad. Uno fue en Bojayá, otro es un caso que se conoce como el caso de la Chinita, y otro es una reunión con las víctimas de secuestro. Otro muy importante y que tiene que ver mucho con mis funciones, tiene que ver con las acciones concretas de contribución a la reparación, y ahí eso se da en dos niveles. Uno tiene que ver con la gente que viene al sistema integral, los comparecientes que vienen al sistema integral, de verdad, justicia y reparación. Tienen que comprometerse con reparar. Y reparan con verdad, y reparan también con trabajos, obras y actividades. Una cosa que nosotros llamamos TOARS en Colombia. Y esos trabajos, obras y actividades están relacionados con unas medidas que establece también el acuerdo que se llaman las sanciones propias. Esas sanciones propias, aparece un listado de qué es lo que deben hacer en materia de sanciones propias, por ejemplo, las personas de la FARC, o de la fuerza pública, pero no dice exactamente cuál es el contenido o cómo se hace eso en general. Es decir, eso de las sanciones propias es algo a lo que tenemos nosotros que llenar como magistrados y magistradas de contenido. Es decir, porque al final no se trata de que las personas se vayan y hagan cualquier trabajo, obra o actividad en territorio y que eso se piense o se haga valer como reparación. Aquí es muy importante, por ejemplo, la participación de las víctimas y eso lo establece el mismo acuerdo. Nosotros pensamos, por ejemplo, que en esas sanciones propias ya se ha hecho, los pueblos indígenas tienen mucho que aportar. Los pueblos indígenas en materia de justicia restaurativa saben, sabemos lo que se ha hecho y sabemos cómo se hace. Es decir, justicia sin cárcel que finalmente es esto de las sanciones propias, sin restricción de la libertad, pero sin cárcel es algo que los pueblos indígenas han hecho tradicionalmente. Y una cosa que nosotros hemos dicho todo el tiempo es no hay necesidad de irse a África, no hay necesidad de irse a otros países para ver cómo es la justicia restaurativa si los pueblos indígenas históricamente aquí en Colombia y los demás pueblos étnicos lo han hecho. Entonces, vamos a la fuente que tenemos aquí, que son nuestros pueblos, para ver cómo es eso de la justicia restaurativa y cómo es que se logra esa reconciliación a partir de una sanción propia. Una sanción que no implique cárcel, pero en donde las víctimas y los victimarios se encuentren, que es un poco la lógica de este sistema de justicia restaurativa y de este sistema de justicia transicional que lo hemos dicho en muchas oportunidades. Esto no es una justicia de venganza. Esto es justicia transicional y es justicia para reconciliarse. Perdón. Muchísimas gracias. Viniendo desde la academia, en gran parte esto es un proceso de educación para todos nosotros. Desde nuestro grupo de reparación simbólica, nosotros estamos trabajando con el sistema interamericano que la magistrada Ochoa también trabajó dentro del sistema interamericano y con ONGs, defensores de derechos humanos y otras organizaciones y lo que sabemos es que Colombia es pionera en derechos de reparación y el que el mundo entero, tanto las Naciones Unidas como el sistema interamericano, el mundo entero está pendiente de ver cómo esas leyes progresivas se implementan y se cumplen. Y ahí lo más difícil que es lo que hemos estado viendo. Entonces, para nosotros es un privilegio tener tanto a la magistrada Ochoa como a Oscar Montero aquí, precisamente porque no se conoce tanto la historia de la contribución, el aporte de los pueblos indígenas a lo que es la institucionalidad colombiana desde la constitución de, bueno, no desde, antes de, pero, pero menciono la constitución del 91, las leyes de víctimas, los acuerdos de paz, y ahora felizmente tenemos ocho, ocho magistrados de la JEP que representan a las comunidades afro e indígenas, ¿correcto? Entonces, estamos viendo cómo las soluciones ya están en Colombia, hay una sabiduría que no hemos realmente investigado. Entonces, quisiera, bueno, primero que todo agradecer a todo el mundo que hizo esto posible y a Oscar y a Ana Manuela por dejar sus importantes tareas en Colombia para venir a crear alianzas y lazos con nosotros, pero quisiera preguntarle primero a Oscar que por favor nos hablara precisamente sobre la historia más reciente, obviamente podemos hablar de siglos, pero la historia más reciente de las organizaciones indígenas en Colombia y cómo ellas han sido participantes ya fundamentales en la institucionalidad colombiana. Entonces, si nos puedes dar un poco de la historia, yo creo que todos necesitamos saber más de cómo se han organizado los 120 pueblos indígenas de Colombia y cómo han contribuido a nuestro país. El del tiempo es el de allá. Ya podemos empezar a contar el tiempo. Olvídese del tiempo. Sumi Ninjano, buenos días. Voy a tratar de intentar resumir y explicarles un poco cómo en Colombia se ha venido configurando el proceso organizativo de los pueblos indígenas en otros espacios que han ayudado de una u otra manera a poder permitir la pervivencia de los pueblos desde esta lógica. Sin ser historiador, claro está, no soy historiador. En Colombia hemos venido con un proceso y de lo que me intercede la magistrada Ana Manuela en el sentido de que nosotros vemos la perspectiva de la reparación colectiva desde una perspectiva de larga duración. La reparación colectiva en Colombia para los pueblos indígenas debe verse desde una perspectiva histórica, de una perspectiva de que no solamente el conflicto armado en sus 60 años ha desarmonizado y desequilibrado la armonía de los pueblos indígenas en el país. en ese sentido nosotros hemos dicho que la primera desarmonía y el primer desequilibrio que tuvimos fue en 1492 en ese encuentro que no fue tan encuentro sino el peor exterminio y genocidio que ha ocurrido con los pueblos indígenas de la Viajala o de América. En ese transgredar los pueblos en sus espacios en sus momentos y en sus dinámicas tenían sus propios procesos organizativos que han seguido y que han reafirmado las organizaciones que hoy tenemos en el país en esta época de la contemporaneidad indígena de los últimos 50 y 60 años. Y esos pueblos y esas organizaciones tenían sus propias formas de organización territorial de organización cultural de organización social que ayudaban entonces a poder determinar y seguir haciendo sus dinámicas allí. Pero muy actualmente en Colombia tenemos la la idea y y el papel de la historia de que en 1964 recientemente los pueblos indígenas empezamos a pensarnos y a organizarnos en diferentes estructuras y en su momento esto vino acompañado de muchos líderes indígenas de 1900 que ayudaron a que esto se diera y que fuera posible. Caso específico el tema de Manuel Quintín Lame en 1910 donde a partir de las leyes y las normas un indio que se creó en la selva y estudió en la selva empezó a reivindicar los derechos de los pueblos étnicos en el país específicamente indígena. Pero en la época de 1960 con el tema de la reforma rural y agraria en el país se logra entonces la creación de la NU Asociación Nacional de Usuarios Campesinos esta asociación los pueblos indígenas hicimos parte de esta organización en calidad de campesinos en calidad de que como indígenas también trabajamos el campo y también teníamos allí ese espacio. Una gran diferenciación que había en su momento que se empezó a estudiar y fue después donde nos separamos de los campesinos era el tema de la concesión que tenían los pueblos indígenas y los campesinos en relación a la tierra. Mientras para nosotros la tierra es nuestra madre es nuestro lugar de origen es nuestro lugar de desarrollo cultural para los campesinos la tierra era ese espacio de usufrutarse de trabajar de recolectar de cultivar. Esas diferencias fueron las que llevaron a que nos separáramos en 1970 de la ANU y creáramos nuestras propias instituciones organizativas en el país no solamente en Colombia sino en Latinoamérica y se crea en 1971 el Consejo Regional Indígena del Cauca CRI primera organización indígena en Colombia y primera organización indígena en toda Latinoamérica como tal como organización esta organización plantea unos principios de lucha y una plataforma de lucha para la reivindicación de los derechos de los pueblos entonces uno era el tema específico el no pago de terrajes y el no pago de terrajes era de que los pueblos indígenas nosotros los indígenas no siguiéramos pagando a los terratenientes el impuesto de la tierra estando en nuestra propia tierra el tema de fortalecimiento de las lenguas indígenas el tema del saneamiento ampliación de los resguardos indígenas de la recuperación de la tierra el tema de fortalecer los procesos la cultura todo eso fueron los primeros principios de lucha que se dieron en el Consejo Regional Indígena del Cauca que hoy ha sido una de las organizaciones indígenas en Colombia abanderadas en el proceso de lucha y resistencia reivindicativa ya no solamente de lo étnico sino también de lo social en el país creada creado el CRI en el 71 ellos entienden y agrupaban solamente en su momento a ocho pueblos indígenas de la región y entienden que en Colombia no solamente eran ellos los que estaban allí en el país como tal se dimensiona que en el país habían otros pueblos indígenas habían otras regiones indígenas en el país que estaban también sufriendo todo el conflicto y todas las situaciones que allí se vivían y entonces se crea se hace una reunión en 1980 donde se convoca al resto del país indígena para pensarnos entonces en una estructura organizativa de un nivel nacional entonces hay diferentes formas organizativas hoy en el país de diferentes niveles regional nacional local zonal iniciado con el CRI de manera regional se convoca el movimiento indígena para crear una nacional y se crea en 1982 en Lomas de Hilarco en el pueblo indígena Pijá o en el departamento del Tolima la ONI la Organización Nacional Indígena de Colombia y la ONI se crea como una organización de carácter nacional en donde ha sido la única apuesta del país indígena del país con los pueblos indígenas donde se configura una organización realmente que los pueblos y organizaciones y la gente que allí estuvo en su momento le dan ese carácter esa connotación de incidencia en todo el país creada la ONI se han venido creando también en su momento y en sus procesos organizaciones locales y regionales que han sido también fundadoras de la ONI antes de la ONI o que también posteriormente la ONI se empezaron a crear en diferentes territorios del país y se empezaron a crear por diferentes situaciones una como una forma de resistencia de organizaciones territoriales en diferentes partes otra como una forma también de defensa de la vida y el territorio y otra como una forma también de pervivir porque en el momento de esta historia del país de los 70s 80s 90s en Colombia la situación y la vida de los pueblos indígenas en Colombia era una situación totalmente prácticamente de exterminio físico y cultural que aún se repite y que aún se mantiene entonces se crea el CRIBI Consejo Regional Indígena del Bichada en el Bichada se crea la OIA Organización Indígena de Antioquia en Antioquia se crea el CRIDE Consejo Regional Indígena de Caldas en Caldas y así sucesivamente se empiezan a crear múltiples organizaciones en todo el territorio todas ellas algunas con un pueblo indígena específico solamente otras con una configuración de varios pueblos indígenas que tienen también otras connotaciones y otros reflejos y retos también del diálogo allí con las organizaciones se crean estas organizaciones CRI, ONI y las regionales en todo el país y se empieza entonces a reivindicar derechos y a representar a los pueblos sin sin quitar su autonomía en diferentes espacios de incidencia nacional entonces estos pueblos empiezan a trabajar y estas organizaciones con el fin de incidir en la política del Estado entonces incidimos en la participación política de la constituyente en 1991 allí estuvieron tres constituyentes de los pueblos indígenas estuvo Francisco Rojas Virri por parte de la ONI y apoyado por los afro colombianos de parte de todo el Chocó estuvo Lorenzo Muelas hurtado por parte del suroccidente colombiano por AICO autoridades indígenas de Colombia y estuvo Alfonso Chepe Peña como uno de los desmovilizados del movimiento armado Quintin Lami porque también hay un pacto en relación al tema de la desmovilización de grupos armados para que también se diera la constituyente pero pasa la constituyente estuvimos los pueblos indígenas logramos una serie de articulados 25 artículos en Colombia logramos incluir que se reconociera en la constitución política del país pero después nos damos cuenta 25 años después que estos 25 artículos si bien están allí no tienen una real implementación reconocimiento sensibilidad para poder realmente reconocernos y autorreconocernos y proteger la diversidad índica y cultural del país como lo dice el artículo 7 se crean las leyes se crean las normas pero no se adecua a la institucionalidad no se adecua a la sociedad no se sensibiliza el país en relación a eso se crean estas organizaciones y se logra entonces después crear otro tipo de organizaciones que tienen una representación también de carácter nacional pero que si bien tienen esa representación no tienen incidencia territorial en todo el país hoy en Colombia hay cinco organizaciones del nivel nacional porque hacen parte de un escenario de concertación de gobierno a gobierno con el estado colombiano entonces está para terminar la OPIA organización de pueblos indígenas de la amazonía colombiana que representa aproximadamente 60 pueblos de los 102 que habitan Colombia está AICO por la Pachamama autoridades indígenas de Colombia que están principalmente en el departamento de Nariño Cauca Huila Valle del Cauca en la parte suroccidente de Colombia está el SI la Confederación Indígena Tairona que es el pueblo indígena arhuaco solamente de la Sierra Nevada de Santa Marta está autoridades de Colombia Gobierno Mayor que agrupa diferentes pueblos indígenas del Chocó Valle Cauca Nariño y está la ONI como Organización Nacional Indígena de Colombia que agrupa y tiene en su estructura organizativa 50 organizaciones regionales locales y filiales en su estructura estas 5 organizaciones son las que dialogan y conversan con el gobierno colombiano de gobierno a gobierno para construcción de políticas públicas en el país interculturales que ayuden a entender y a dimensionar lo que los pueblos indígenas queremos en relación a todos estos temas y entre esos en el tema del decreto 4733 también pasó por la mesa permanente de concertación donde los pueblos y organizaciones estuvieron participando en ese escenario entonces para terminar quiero decir que las organizaciones indígenas en Colombia han sido una de las han sido uno de los puntos en defensa de los principios que nosotros tenemos como pueblos unidad territorio cultura y autonomía y han sido sin lugar a dudas uno de esos elementos y puntos trascendentales en nuestra cosmogonía y cultura para poder pervivir como pueblos han sido organizaciones que han empezado también a entender y a dimensionar que hay que crear alianzas nacionales e internacionales para poder también globalizar todas nuestras apuestas y propuestas la ONI es fundadora de la KOI coordinadora de organizaciones indígenas de América Latina y de muchas otras organizaciones en toda América Latina que han ayudado también a crear organizaciones de carácter supranacionales y multilaterales para poder también hacer defensa de todo lo que pasa en nuestras regiones hay mucho más por contar pero creo que ahorita con las preguntas podemos hacerlo Yo solo tengo dos preguntas más y después podemos abrir porque la manera como nosotros estamos viendo el proceso de reparación en Colombia en general es de crear Estado y de restaurar las relaciones o crear relaciones éticas y recíprocas entre el gobierno y las comunidades entre víctimas entre pueblos diferentes sectores de la sociedad entonces tengo dos preguntas relacionadas con esa visión de crear Estado como una reparación de relaciones éticas de Estado y comunidades o entre comunidades fundamental para esa reparación de una relación ética es la confianza la confianza y el cumplimiento de esas leyes entonces mi pregunta es cómo cómo ven ese reto cómo podemos pensar o copensar o cocrear vías para que esas leyes que ya en sí han sido como dice la magistrada Ochoa una reivindicación o una promesa o una esperanza de reparación cómo podemos seguir hacer un seguimiento un monitoreo creativo o cocreativo para que reparen las relaciones con un gobierno que no siempre ha cumplido sus promesas y la segunda parte de esa pregunta es qué podemos hacer nosotros desde la academia para desde nuestro punto de vista desde Boston desde Harvard MIT BU Colombia cómo podemos nosotros hacer un seguimiento para que estas leyes que tienen autoría múltiple y especialmente el decreto siendo como entiendo autoría indígena cómo pueden ser implementadas y cumplidas bajo un 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 vigilio internacional digamos una una manera en que esas mismas alianzas y redes de apoyo pueden ser de servir de resiliencia entonces yo sé que es una pregunta complejísima pero me encantaría copensar y no sólo a nuestros invitados pero a todos a pensar en maneras en las cuales las leyes que ya existen pueden ser implementadas es verdad que es una pregunta súper compleja ojalá yo tuviera la solución y si alguien la tiene aquí sería chévere yo creo que una de las cosas que hay hay que mantener el monitoreo y la vigilancia sobre Colombia respetando obviamente la respetándonos como país es decir respetando esas fronteras respetando nuestras funciones respetando lo que como país también podemos hacer pero es importante que se mantenga ese monitoreo sobre Colombia sobre el cumplimiento de los acuerdos hay mecanismos para hacerlo que quedaron establecidos hay mecanismos internacionales para continuar haciendo ese monitoreo sobre Colombia pero tiene que ser un monitoreo serio tiene que ser un monitoreo permanente y como decía Oscar refiriéndose a otro asunto hay que mantener ese monitoreo de largo plazo porque una de las cosas que estamos muy acostumbrados a hacer es que hacemos monitoreo coyuntural es decir no lo hacemos permanente en su momento fue la ley 1448 todo el sistema integral y los ojos del mundo estaban puestos sobre Colombia en relación con ese tema hoy el asunto es el acuerdo final para la paz y todas las personas y todo el mundo tiene los ojos puestos sobre Colombia respecto del acuerdo pero yo creo que incluso en ese monitoreo a veces a veces ese monitoreo y ese seguimiento es desarticulado es decir las cosas no no aparecieron ayer o no aparecieron con el acuerdo aquí hay asuntos que vienen incluso desde la constitución de 1991 a los que habría que continuar haciéndole monitoreo y lo otro que nosotros pensamos que es muy muy importante en Colombia y en cualquier país del mundo una política pública necesita recursos económicos para su implementación de hecho la corte constitucional lo ha dicho la corte constitucional colombiana si una política pública no tiene recursos no tiene plata para su implementación es inconstitucional y algunas de estas políticas lo que les falta es eso y ustedes también lo saben todos los que han estudiado aquí acuerdos de paz saben que un acuerdo de paz requiere voluntad política mucha voluntad política para su cumplimiento complementando un poco más aquí el tema es a veces no es tan institucional sino un tema también de voluntades de la sociedad en relación a reconocer a ese otro en colocarse en los zapatos de ese otro Colombia tiene múltiples leyes y yo creo que en toda la región en todo el mundo los pueblos indígenas del país somos los que hemos construido múltiples leyes y normas desde nosotros con un fin que realmente la implementación y el cumplimiento no son los mejores tenemos el mismo decreto tenemos una serie de políticas públicas muy interculturales muy bonitas muy de todo pero no no hay un cumplimiento real y efectivo pero además no hay como una institución del Estado que obligue realmente al gobierno a que eso se cumpla por ejemplo lastimosamente en el 2009 salió el auto 004 del 2009 y es un auto que en su momento la corte constitucional como la máxima instancia de dar seguimiento a la constitución política del país declara 34 pueblos indígenas en Colombia en vía de extinción física y cultural en el 2009 seguimiento de la sentencia T025 del 2004 y allí dice le da al gobierno colombiano un tiempo de seis meses para crear y realizar 34 planes de salvaguarda étnica para mitigar el exterminio de esos pueblos y a un año para crear un programa nacional de garantía de derechos humanos al resto de pueblos indígenas que no estaban reconocidos como en esa extinción hoy 2019 diez años después podemos decir que realmente los avances las voluntades en la aplicación de esos planes son insignificantes y hay un exterminio constante de la gente y de las comunidades en relación a eso pero bueno ¿qué hacer para que realmente eso se logre simplemente? y voy a ir tratando de dar ideas con algo que nos pasó este año con el tema de la consulta con el plan nacional de desarrollo ya nosotros hemos entendido que el estado colombiano y sus diferentes gobiernos nos firman todo todo lo que nosotros todo lo firman pero no se implementa y no se cumple entonces nos decían los compañeros en el diálogo que teníamos con la consulta los del DNP del departamento nacional de planeación nos decían por ejemplo pues cómo colocar en un plan nacional de desarrollo las leyes y las normas y decretos si eso el estado colombiano debe cumplirlo por obligación nosotros decíamos obviamente porque no lo cumplen es que las colocamos y porque se subentiende que el plan nacional de desarrollo es el que la carta de navegación de cuatro años del gobierno y donde están los recursos para implementar y desarrollar esas propuestas entonces por ejemplo decíamos la CIDH ha promulgado más de 15 sentencias 15 sentencias para protección de pueblos nosotros decíamos coloquemosle eso recursos presupuestos indicadores metas instituciones que respondan a eso y uno se da cuenta que no al inicio el tema era que no hay presupuesto que ustedes los indígenas piden políticamente muy bien todo pero no lo tecnifican no colocan cosas y entonces bueno tecnifiquemos las propuestas coloquemosle todo eso para ver si de pronto así si se cumple y no se le coloca indicadores se le colocan metas se le coloca presupuestos se le colocan responsables en toda la tecnocracia de la política pública pero no se cumple listo problemas de la plata coloquemos pisos y techos en plata de eso para ver si se cumple en el segundo plan de desarrollo entonces 5 billones 11 billones listo y que si la plata las ministras son las mismas instituciones del estado y nos salen con descaros a decir cosas como esta es que una carretera que comunica de tal lado a tal lado ahí se benefician los pueblos indígenas entonces con la misma oferta institucional queriendo seguir homogenizando al país a un país que se reconoce multidénico multicultural con diferentes culturas entonces uno yo creería fundamental y clave aquí es que debe haber una situación en perspectiva del tema de reparación colectiva seguir educando a la sociedad colombiana tenemos una discapacidad cultural en Colombia lastimosamente me disculpan decirlo así pero tenemos una discapacidad cultural en Colombia en relación a estos territorios y en relación a la gente que vive en esos territorios en esa otra Colombia que nadie quiere ver que se quiere reconocer pero solamente para la foto solamente para para el chévere pues el indígena y el negro pero de allí para allá pare de contar lo otro es el tema de nuestra participación y nuestros derechos no tienen que solamente quedarse allí tienen que trascender y tienen que empezar a penetrar la institucionalidad y tiene que haber también compañeros y compañeras en esos espacios que empiecen a transformar las instituciones del país y que empiecen a adecuar el Estado colombiano el problema es ese también allí no se adecua tenemos personas en representación de los pueblos indios y negros en diferentes instituciones del Estado sin serlos y no quiero decir tampoco que los que estén allí a veces representen representen también la dinámica de los pueblos esa es otra muy bonito primera vez en la historia de Colombia que tenemos ocho magistrados indígenas allí ocho indígenas y afros cuatro indígenas y cuatro afros primera vez en la historia del país que se logra eso pero no es por una acción afirmativa ellos se lograron eso por ellos mismos con sus méritos ah no porque son indios y negros entonces hay que tener la representación allí no estuvieron también por sus propios méritos pero eso tampoco quiere decir que es garantía de que estando ellos allí van a ser la solución para el resto de población indígena en el país y uno siente a veces que con colocar el indígena o la institución del Estado ya ese es el responsable de todo el tema sin pensar que es un tema de país de institución y que somos todos y todas los que tenemos que responder por eso de eso también tenemos un gran error ah no esto es de los indígenas ah ya está la indígena entonces ella es la que se encarga de todo eso esto como si no se diera parte de toda esa situación de nosotros como tal entonces tiene que haber voluntades tiene que haber adecuación institucional tiene que haber mayor participación de los pueblos y comunidades en esos espacios se crearán lineamientos se crearán cosas no es que tampoco queremos estar allí por estar o queremos que todo sea como una forma de discriminación positiva por quererlo estar si no tienen que haber también sus sus concursos sus situaciones y sus cosas que ayuden a eso y lo otro que creo que es fundamental en el tema de la implementación de todo este tipo de políticas es el tema que nosotros hacemos acuerdos con el Estado y no con gobiernos y en el marco de eso son los Estados los que deben responder institucionalmente al cumplimiento de eso tenemos más de 1500 acuerdos firmados con el Estado y ya decidimos no crear más sino que se cumplan todos esos que están allí porque ya es suficiente pero más allá de eso con las normas que hay también es cuestión solamente de aplicarlas e implementarlas el primer día me hice una pregunta ¿están de acuerdo ustedes los pueblos indígenas con reglamentar la consulta previa libre e informada? yo le dije no nosotros no estamos de acuerdo con que se reglamente ya esa consulta tiene un convenio tiene una ley que se cumple los estándares internacionales que allí están para que reglamentar más algo que ya tiene suficientemente suficientes elementos para poder aplicarlo y lo otro ¿qué haría la academia? ¿qué puede hacer la academia? ¿qué pueden hacer ustedes? uno es seguir dándole voz a los pueblos y aquí sí voy a decir con todo respeto ya nosotros no estamos para que nos lleven de la mano ya nosotros tenemos voz ya nosotros también tenemos la capacidad y hemos tenido la oportunidad también de estudiar en esas otras universidades de afuera para poder defender lo nuestro a nuestros indígenas nuestros entonces uno es que se sigan dando las voces de los pueblos en diferentes espacios escenarios y se siga construyendo conocimiento intercultural porque no podemos decir no podemos desligar y ha sido algo muy fundamental la academia en estos espacios que en espacios de diálogo con el gobierno la academia ha sido un aliado porque uno le dice al gobierno esto es viable ah no eso no es viable pero llegan los compañeros de la academia y nos ayudan a reforzar la idea y ahí sí ah no sí sí es viable pero porque lo hizo los andes porque lo hizo la javeriana porque lo hizo la nacional pero si lo hizo uno pues no no es tan convincente uno es eso otro el tema de la academia seguir generando espacios pero más allá de generar espacios de diálogo de saberes de conversadores de conferencias como estos que son muy bonitos y todo es llegar al territorio es recorrer el territorio es conocer el territorio es aprender del territorio ya estamos cansados de tanto teorizar es vivenciar lo que yo estoy diciendo aquí es que no no me lo enseñó la universidad nacional de colombia es vivenciarlo trabajando y corriendo y caminando con las comunidades en el territorio de lo que estamos diciendo lo que estamos haciendo no es cuestión de que el conflicto lo vivimos o lo miramos por la televisión lo vivimos y lo caminamos con las comunidades es fundamental que nos salgamos de las aulas nos salgamos de los claustros nos salgamos de los libros y de la escritura y vamos a empezar entonces a caminar con los territorios y empezar a escribir otra historia con las comunidades de la mano de las comunidades de manera conjunta eso es fundamental eso es clave y empezamos también a acabar con el racismo epistémico que tenemos en el mundo fundamental y clave entonces porque entonces si no hago la tesis con que tenga tantos autores de Harvard de Boston University en vez de citar a mi abuelo a mi abuela entonces eso no vale hay que empezar a darle lugar a esos otros conocimientos que están allí que han sido olvidados que no han sido reconocidos y que tienen también otra posible solución de transformar y construir toda esa Colombia sostenible que queremos en el marco de ese sostenible no de los desarrollos de los ODS de Naciones Unidas sino también de esos otros sostenibles de la gente que está en el territorio y de la gente que está ya creándose y pensándose en cuestiones para la vida para el territorio para la gente te los invito y las invito respetuosamente a que sigamos caminando en la universidad de la vida esa otra que está allá y que regresemos y podamos seguir aportándole al país desde esos sentidos y desde esos pensamientos caminando todos y todas eso es posible si lo pudimos hacer en el marco de un conflicto que lastimosamente se persiste ahorita en tiempos de paz podemos tratar de intentar seguir haciéndolo y nosotros estamos con las puertas abiertas para poderlo recibir siempre y cuando lleguemos con toda esa humildad y capacidad de poder escuchar a ese otro y eso nos pasa a nosotros ah no llegó el politólogo llegó la magistrada entonces una vez le toca también desaprender descolonizarse y desmontarse de ese poco título de afuera para llegar allá donde el verdadero abogado ancestral como decía el cabildo ayer muchas gracias yo solamente quería como el extranjero de la mesa quería puntualizar solamente una cosa y que me parece un poquito diciente de lo que estamos hablando cuando Ana María le pregunta a la magistrada y aquí a Oscar acerca de maneras de poder construir confianza lo que se pide es monitoreo del estado es una manera de dar cuenta de que no hay confianza aún y que hay que buscar maneras en las cuales realmente lograr esa confianza a base de que se cumplan las cosas es decir creo que toda América Latina tiene magníficas leyes con los pueblos indígenas y sin embargo ninguna se cumple es básicamente una letanía de grandes constituciones y de grandes ideas y la implementación es nula entonces me pareció solamente quiero rescatar ese pequeño momento en donde la magistrada pide monitoreo y en vez de porque ahorita no está la confianza todavía lo que queda claro es que necesitamos monitorear necesitamos ver que las cosas se cumplan porque si no es el momento en el cual se abre la confianza después yo no sé si abrimos el público Ana María si si está muy bien si alguien tiene levant que se pare por favor pasamos micrófono recibamos tres preguntas y después las contestamos si ¿hay otra? vale mi pregunta es para Oscar principalmente quiero dejar claro que sueño vivir en un país donde haya inclusión de todos los diferentes grupos étnicos donde no haya más machismo ese tipo de cosas que tenemos en el país y sueño con una Colombia completamente igual pero cuando uno va a la Guajira le quedan como ciertas dudas y ve cosas que uno dice oiga ¿qué está pasando? uno ve por ejemplo muchos casos de incesto ve que si uno va a la Guajira los que le ponen ahí la cuerda para que el carro no pase son los niños y hay muchos niños trabajando entonces uno dice listo vale necesitamos que haya más libre determinación de los pueblos indígenas por supuesto pero ¿qué están haciendo los líderes indígenas para que ese tipo de cosas como incesto como trabajo infantil cesen? porque también listo ustedes tienen derecho a la libre determinación pero vale ya el incesto creo que estamos todos de acuerdo acá que una niña tenga hijos con el papá pues tampoco o que los niños sean los únicos que trabajan cuando uno va al pilón de azúcar sabes que los únicos que le venden las bebidas ahí son los niños ¿qué se está haciendo para mitigar esa situación? Buenas mi nombre es Andrés Ceballos mi pregunta es para la magistrada yo trabajo con familias víctimas en el exilio y es muy difícil creer en esta nueva institucionalidad creada con el acuerdo de paz especialmente con lo que está pasando con el sistema integral que ahorita habló la magistrada entonces ¿qué le decimos a estas víctimas en el exterior sobre sus procesos de justicia de verdad especialmente con toda esta campaña de desprestigio que está pasando con la JEP una pregunta más para poder responder si se lo tiene con tantas manos que no se bueno ¿por qué no respondemos esto? bueno en relación con la pregunta que hace el compañero con el caso específico de la Guajira el departamento del departamento de la Guajira hay dos situaciones es el tema de que con el tema del trabajo infantil se ha venido haciendo y lo voy a decir desde la experiencia porque yo tuve la oportunidad de trabajar con la CIPI la comisión intersectorial de primera infancia en Colombia de presidencia identificamos en el departamento de la Guajira de las dos situaciones una es la concesión también del trabajo infantil que se tiene desde afuera pero la concesión del trabajo que se tiene en las comunidades sin querer decir una u otra situación es lo siguiente en las comunidades indígenas no solamente en la Guajira sino en el resto del país el tema del tejido el tema cultural eso no es un trabajo infantil pero el tema de lo que sí está pasando en la Guajira que los niños y niñas están vendiendo las empanadas o están monitoreando el tema de los mototaxismos toda la situación es allí eso no hace parte del trabajo infantil eso no hace parte del trabajo o de lo cultural nuestro eso ha sido también una situación muy grave que está pasando y que evidentemente nosotros estamos diciéndole a las organizaciones y al sistema organizativo que tienen que eso no hace parte de la cultura porque a veces entonces para tratar de evadir decimos no es que eso es cultural y no hay que también reconocer y entender de que cosas que no tienen que ver nada con lo cultural y es lo mismo con el tema del incesto eso no tiene que ver nada con lo cultural y aquí lo que se está haciendo entonces es fortalecer las propias formas de gobierno y de justicia en los territorios para que ese tipo de situaciones no pasen en el caso de la guajira con los guayú es fortalecer el tema del sistema del palabrero que es la autoridad que ayuda a dirimir los conflictos en el territorio y a poner sanciones en la comunidad para que no se permita eso con relación en el tema del incesto y con relación en el tema de los niños trabajando de manera que no lo deben hacer en las comunidades lo otro grave aquí es es que en el departamento de la guajira como en muchos otros lugares del país el tema de la corrupción el tema de la explotación el tema de utilizar al guayú en sus diferentes múltiples expresiones ha llevado también a una degradación de la dignidad humana a una utilización de todo por el todo y de sobrevivencia de esto entonces yo hice una visita a varios guayú en flamenco en la alta media y baja y nos encontrábamos que los niños si no salían a trabajar no tenían que comer en Rihuacha a las 11 de la noche usted va y se encuentra 11, 10 12 de la noche a 10 niños guayú persiguiéndolo para que le compre una manilla y uno le pregunta ¿y el papá dónde está? ¿la mamá dónde está? ¿usted qué hace aquí? y pasa lo que dice ah no él está por allá durmiendo o tranquilo o qué entonces ha perdido hay una degradación en la responsabilidad de la familia con los hijos de la cual nosotros hemos estado también permeados por esos problemas que no podemos decir que no y que hay que reconocerlos pero además de reconocerlos combatirlos y combatirlos como fortalección de los procesos organizativos de justicia en la comunidad que ayude a que ese tipo de constituciones no pasen en las comunidades eso es fundamental y clave por ejemplo un ejemplo que es muy grave que se presenta en las ciudades de Medellín Bogotá y Cali el tema de la mendicidad de los niños y niñas también en veras en estos espacios allí se configura una situación de todo tipo padres y madres vinculados a eso porque el niño es la cara triste que se puede mostrar y es el que le dan más o el que le compran más te coloquémoslo allí como carne de cañón para que esto pase o lo otro la trata de personas también es claro el hombre llega y coloca a la mujer y al hijo allá a pedir pero el por acá borracho tomando y sabroso con la misma plata que le dan ellos allá esto es lo que estamos haciendo es buscando fortalecer esos procesos y se ha venido haciendo de manera conjunta en el caso de la Guajira un tema de situación allí en relación con el ICBF y el sistema nacional de bienestar familiar estrategias que ayuden a mitigar todo ese tipo de situación pero hay que entender también aquí que en el caso de la Guajira toda esta situación que ha pasado allá no es de ahorita no es coyuntural es producto también de una serie de conflictos territoriales en el territorio de despojo que ha llevado a toda esta situación que estamos diciendo el tema del cerrejón el tema de la explotación de recursos de oro de la mina a cielo abierto más grande en el mundo en carbón ha llevado también a toda esta situación en el territorio a que se prolifen después todos estos problemas que están pasando entonces hay que combatir también lo estructural de allí que ha pasado que es la protección del carbón y todo lo que ha configurado eso allí con paramilitarismo con guerrilla con despojo que ha llevado ahorita a todas estas situaciones que están pasando niños y niñas pidiendo en la calle niños y niñas trabajando infantil hombres y mujeres con otros pensamientos y con otras cosas que ha sido producto también de todo eso Oscar tenemos cinco minutos para la respuesta de la magistrada bueno mi respuesta va a ser muy corta digamos y mi respuesta es básicamente decirles que tengan confianza en la jurisdicción especial para la paz y que nos dejen hacer nuestro trabajo y lo digo porque la jurisdicción especial para la paz es una institución que tiene un año de estar funcionando y en el primer año digamos hay muchos avances en materia sobre todo en materia de organización los primeros meses nosotros estuvimos dedicados a la elaboración del reglamento interno de la jurisdicción especial para la paz que entre otras cosas incluye un capítulo étnico y crea la comisión étnica la comisión de género y también crea la comisión de enfoque territorial un poco con la intención de llevar el estado al territorio y lo siguiente es que digamos en el último en los últimos tiempos hemos estado dedicados a sacar decisiones decisiones que tienen que ver básicamente con esa primera porque la jurisdicción especial para la paz es como una jurisdicción tiene distintas puertas de entrada y en esta primera etapa hemos trabajado por ejemplo mucho con todo el tema todos estos temas de amnistía e indulto también la sala de definición de situaciones jurídicas ha estado en pleno funcionamiento y pues ustedes saben que la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad ha abierto varios casos entre esos varios casos territoriales y recientemente por ejemplo se creó una comisión temporal de participación que está ya haciendo un trabajo muy importante con víctimas en el exterior aquí nosotros nos tomamos muy en serio que las víctimas son el centro del acuerdo final para la paz la última pregunta acá arriba tienen una pregunta good morning I wanted to know within the indigenous communities and the afro black communities what types of culturally specific methods of justice or different tools one would use in those communities if there is some type of crime or something else that is considered very bad in the community what would be done what traditionally is done with those types situations para repetir la pregunta están preguntando qué se hace normalmente en el marco de que suceda algún tipo de de crimen grave cómo lo orden ustedes desde la perspectiva de los pueblos indígenas sí perdón afroindígenas Dani para lo afro bueno en relación con digamos qué se hace hay una cosa muy importante que ocurre en Colombia es que en Colombia los pueblos indígenas y le voy a dejar la pregunta de afro por respeto a una compañera que está acá con la que trabajamos hace tiempo en relación con los pueblos indígenas existen la jurisdicción especial indígena cada pueblo indígena tiene su propio sistema de justicia y cada pueblo indígena aplica su justicia de acuerdo a su cosmovisión entonces no hay una respuesta única de cómo se abordan o de cómo se resuelven los crímenes si es la justicia indígena la que los los resuelve la que los aplica depende de cada pueblo indígena y como como les decía una de las cosas más importantes en Colombia es que la justicia generalmente es justicia sin cárcel la justicia indígena no es como lo más importante de esos sistemas de justicia y de cómo se resuelven pero además de eso en relación con el tema indígena hay casos que se consideran muy graves que se hacen situaciones de justicia de manera conjunta con la jurisdicción ordinaria del país entonces por ejemplo casos de asesinatos a autoridades espirituales o casos de masacres que lleguen a pasar dentro de la comunidad si la comunidad así lo decide en asamblea de acuerdo a sus usos y costumbres determinan hacer una sanción dentro de la comunidad pero también remitirlo a una sanción fuera de la comunidad entonces es lo que decimos como el patio prestado de compañeros indígenas que si la comunidad lo determinó de irse a una cárcel afuera después de haber tenido también una sanción dentro de la comunidad entonces también hay un relacionamiento de poder hacer de manera conjunta con la aburición ordinaria tipo de situaciones allí pero dependiendo también de cada pueblo y cada comunidad cómo determine sus sanciones en relación en esos temas Dani muchas gracias a todos tenemos que voy a contestar lo de los afros como Ana Manuela me pide el favor bueno me presento mi nombre es Dani Ramírez trabajo en la comisión para el esclarecimiento de la verdad y con Ana Manuela venimos trabajando en varios procesos desde hace años las comunidades afrocolombianas negras sales y palenqueras en Colombia tenemos unos sistemas de justicia propia básicamente en dos territorios en San Basilio de Palenque que muchos de ustedes podrán conocer y en el norte del Cauca se aplica ahora con la comisión étnica donde está Ana Manuela y otros cuatro compañeros afrodescendientes estamos tratando y ha sido un poco difícil según lo que he podido comenzar con Xiomara que se pueda hacer una armonización y una legitimidad de las justicias propias del pueblo negro en Colombia que no tiene los mismos antecedentes de la justicia propia indígena que incluso está antes del sistema judicial colombiano entonces estamos en esa armonización de poder darle una reglamentación jurídica y legal a esas justicias propias en San Basilio de Palenque que se hace se ponen también una especie de sanciones cuando alguien comete un delito que se considera grave en la comunidad y en el norte del Cauca también se hace lo mismo en el proceso de consulta previa que hicimos de manera conjunta con el sistema que fue el primer mecanismo que permitió una articulación de las tres entidades del sistema integral logramos dos cosas en temas de justicia propia uno la armonización de la justicia indígena y para el caso de la justicia propia afrodescendiente que pueda tenerse en cuenta y pueda reglamentarse según lo que hablé con Xiomara y Diego hace como dos semanas estaban en esas discusiones un poco tensas porque es reconocer al otro que el sistema judicial en Colombia reconoce a ese otro sujeto subalterno y en esa consulta quedó que la comisión de la verdad va a ser un reconocimiento a esos sistemas de justicia que ancestralmente han tenido las comunidades que no se conocen ni en los textos la comunidad general y que no tiene un reconocimiento de la justicia ordinaria con el trabajo que vamos a hacer en este año y medio para indagar recoger la información esperamos tener los elementos suficientes para que sea una información legítima y con la suficiente veracidad para que todo el aparato judicial en Colombia pueda reconocer las justicias propias de los pueblos étnicos en Colombia y para este caso el pueblo afrocolombiano que no ha tenido esa oportunidad muchas gracias yo creo que el mensaje general de este maravilloso panel de reparaciones integrales es generar espacios seguir generando espacios como este para tener ideas claras y debatir poder disentir y finalmente poder ir al territorio quería rescatar una frase que me pareció muy bonita que escuché uno de los conceptos que aparecen en la definición de víctimas es que el territorio es víctima teniendo en cuenta la cosmovisión y el vínculo que une a los pueblos indígenas con la madre tierra muchas gracias a todos por este maravilloso panel nos vemos en 10 minutos gracias 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 Gracias.